En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.forex.com Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. El primer ministro de Japón, Shin Soave, dijo este miércoles a los diputados que retrasará el incremento del impuesto sobre las ventas previsto para el año próximo en dos y medio años como parte de sus esfuerzos para revitalizar la economía japonesa. La actividad manufacturera del Reino Unido creció ligeramente en mayo. El PMI aumentó a 50.1 en el quinto mes del año frente a los 49.4 de abril, justo por encima del umbral de 50. El mercado estaba esperando que la contracción fuera inclusive mayor. El PMI manufacturero para la Eurozona quedó en 51.5 en línea con lo que el mercado estaba esperando. También descendió con respecto al 51.7 de la previa. El índice de gestores de compra para China publicado por Kaishin Media descendió en mayo al nivel de 49.2 desde el 49.4 de abril, contrastando con el dato oficial del PMI manufacturero que se mantuvo sin cambios en mayo en 50.1. La actividad manufacturera de Japón se contrae en mayo a su ritmo más acelerado en más de tres años y medio con una caída de los nuevos pedidos. El PMI para Japón, publicado por Market y Nikkei, cayó a 47.7 en mayo, por arriba del 47.6 preliminar, pero por debajo de los 48.2 de abril. La economía de Australia crece 1.1% entre enero y marzo de este año, lo que supone una expansión interanual del PIB del 3.1% según los datos publicados el día miércoles. Se trata así del mayor crecimiento trimestral registrado en el país desde marzo del 2012. Corea del Sur registró un superávit comercial de 7.080 millones de dólares debido a la fuerte caída de las importaciones que superó al retroceso menos pronunciado de las exportaciones, informó el gobierno de Corea. Asimismo, el índice de precios al consumidor de Corea del Sur subió en mayo 0.8% en el comparativo interanual según la Oficina de Estadísticas Coreana. Se trata de la primera vez en cinco meses en donde el crecimiento interanual del índice de precios al consumidor para la cuarta economía de Asia queda por debajo del 1%. Grecia y sus acreedores internacionales se acercan poco a poco a un acuerdo sobre una serie de medidas adicionales exigidas a Atenas para poder recibir los fondos del rescate que son tan necesarios antes de los vencimientos de julio. Las partes habían acordado la semana pasada la mayoría de las reformas necesarias para el desembolso de fondos de rescate, pero se han dejado algunos cabos sueltos que deben atarse antes de que Atenas se reciba los 10.300 millones de euros en varios tramos hasta el mes de septiembre. La economía mundial está atascada en un débil crecimiento y corre el riesgo de caer en otra profunda desaceleración a menos de que los gobiernos tomen medidas urgentes, declaraba este miércoles la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En su perspectiva económica semestral, la OCDE alzó su llamamiento a los países para que estimulen sus economías, aumentando la inversión y adaptando políticas que fomenten la competencia, incrementen la movilidad laboral y fortalezcan la estabilidad financiera. Y el Departamento de Estados Unidos alerta este martes a los ciudadanos de Estados Unidos que viajen a Europa sobre los elevados riesgos de un ataque terrorista que existe, citando a dos eventos en Francia y uno en Polonia este verano que se espera muevan grandes multitudes. La Eurocopa de Fútbol y el Tour de Francia a celebrarse en Francia en junio y en julio, y la Jornada Mundial de la Juventud organizada por la Iglesia Católica en Cracovia, Polonia a finales de julio, se espera que congreguen a multitudes que podrían ser atractivos estos eventos para los grupos terroristas. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.y en forex.com Presento Informativo Por Forex